Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras que se las lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio, si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo, estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo, no peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor, esto se siente una mierda Uh, 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 no le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo, estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir